En este encuentro se va a poder ver varias cuestiones acerca de poesía, muestras de fotos, acá Anaí va a sacar su canto, presentaciones de paneles educativos e interculturales y también como la inclusión del Mapuzungum en la Escuela Rionegrina se hace presente. Vemos muchas fotografías que te pertenecen también, Paula. Sí, es una muestra realizada a partir de la marcha, de la gran marcha del pueblo mapuche que se hizo este año en abril, Petumonguelein, Feimuta Trekelein, que quiere decir aún estamos vivos, por eso caminamos. La marcha arrancó desde Fiskemenuco y se hizo 800 kilómetros desde la cordillera al mar para decirle no al proyecto de código de tierra y acá está el pueblo en fotografía resistiendo a todo este embate del Estado. Bueno, y la participación también, Carlos, de Anaí y Mariluena, quien tenemos aquí la posibilidad de saludar también. Anaí, buen día. Mari, Mari, buen día para toda la gente que escucha. En definitiva, el encuentro intercultural en su tercera edición prioriza todas las acciones que estamos haciendo los lamienes en territorio y, bueno, tiene manifestación en todas las artes, pero con un profundo espíritu colectivo. Entonces esperamos a toda la gente que pueda acercarse todos los días. Desde las 10 hasta las 20 horas hay actividades. Ya lo aclaró Milamía en Paula, toda la sucesión de hechos que van a ocurrir en el SCUM, acá en el centro de Bariloche. ¿Hasta cuándo se quedan? Nos vamos a quedar hasta el lunes 2, que es, digamos, el último día. Y, bueno, invitamos a, entonces, a divulgar todas las actividades que van a sucederse con presentaciones de libro, música, exposición, de fotografía, un telar colectivo al que pueda acercarse toda la comunidad a sumar su trama. ¡Gracias!